Amigos de Antena Televisión de ATV, esta mañana nos hemos venido a la calle a hacer una pequeña entrevista para el tema que estamos tratando este día que son los tipos de suegra. ¿Qué tipo de suegra tiene usted? ¿Buena, mala, regular? Así que queremos saber lo que la gente opina, vamos a escucharlo. Estamos acá con la niña Verónica y estamos preguntándole qué tipo de suegra tiene usted. Usted no tiene, pero usted es suegra. ¿Qué tipo de suegra es usted? Bueno. ¿Siente usted que es buena suegra? Sí. ¿Y si le preguntamos a su yerno nos cree que diga que es buena? No, va a decir que soy mala. ¿Pero y por qué? Porque nunca quiere a la suegra. No, hay suegras que son buena gente, hay otras. No, muy, muy, pero ¿usted se considera buena suegra? Claro que sí, buena. Vamos a ir viendo entonces cuántas buenas suegras y malas suegras hay. Estamos una vez más acá en Tu Mañana y vamos a seguir con este reportaje muy interesante que es sobre las suegras. ¿Usted qué tipo de suegra tiene, caballero? ¿Su nombre? Randolfo Guerra. Bueno, mi suegra, bueno, al momento, ahorita no tengo, pero quisiera una suegra que tal vez me pudiera comprender, simplemente. ¿Qué tipo de suegra ha tenido? Buenas, malas, regañonas, cariñosas. Bueno, hasta el momento solo he tenido una suegra que sí ha sido bien buena persona conmigo y otra que sí me ha regañado un poco. Bueno, ahí escuchamos las palabras de nuestro amigo. Vamos a seguir con este reportaje ya que escuchamos que tenemos diferentes versiones de suegra. Vamos a seguir con más este ATV. ¿Puede comentar cómo es su suegra o cómo era su suegra? Bueno, mi suegra era una señora, al principio no me quería, quizás como a todos, pero al final terminó siendo como una segunda madre. Me quiso mucho, me defendía más a mí que a mi esposa, porque yo siempre he sido un muchacho, fui un muchacho bueno y sigo siendo un esposo bueno. ¿Al momento siempre se tiene en el corazón, don Francis? No, yo siempre, yo sé. Yo la edad la tengo como lógicamente alta, pero mi espíritu y mi corazón me siento joven. Si su suegra estuviera viva, como usted lo comentaba atrás de cámara, ¿qué le diría? Bueno, que la quiero mucho, que le agradezco por la esposa que me dio y por ser como es conmigo. ¿Qué fue lo que su suegra hizo? Como que, ay, amor, no nos podemos ver ahora por culpa de tu mamá. No, eso me costó realmente, me costó porque también fui un joven muy inquieto y tuve ciertas situaciones que no me aceptaban a un principio por eso, porque yo me fui de mi lugar muy joven y llegaba cada ocho días. Me fui a estudiar a San Salvador, yo fui de Texas Tepe, pero me fui a estudiar a San Salvador y como llegaba cada ocho días, no era muy quieto, era muy inquieto, entonces por eso no me querían y entonces no dejaba que yo llegara a la casa, al final sí aceptó que llegara y al final, como le dije, terminó siendo mi segunda madre. Ahora ya para terminar, don Francisco, todos los jóvenes poseen una suegra hoy en día. Decirles un pequeño consejo que usted quizás no realizó, pero hoy durante su vida y todo lo que vivió con su suegra, pues que tengan paciencia, algo así. Mire, la verdad que el joven de ahorita tal vez no tiene esa visión de un matrimonio, porque los matrimonios ahorita son muy cortos y siempre existe esa mala relación entre suegra y yerno o nuera, pero es un mito. Lo que pasa es que tal vez no logran agradar, no buscan la forma como tratar bien a la hija de ella, que es la esposa de uno, para caerle bien, y entonces uno tiene que, es otra familia que se forma, y entonces uno tiene que lograr esa armonía entre las dos familias, porque de dos familias se hace una sola. Muchas gracias, dos gracias. Gracias. Estamos acá con Jocelyn y con la niña Hilda, y le quiero preguntar, niña Hilda, ¿qué tipo de suegra tuvo usted? Una excelente suegra. ¿En serio? ¿Y eso? Bueno, fue muy bien conmigo, nunca me trató mal, nunca se metió en mi vida matrimonial, verdad, estuvo excelente. ¿Cómo se logra eso, niña Hilda? Portándose bien uno. Yo pensé que haciendo comidita o algo por el estilo, ¿no? Sí se le busca por el lado, ¿verdad? Por el lado de las comidas, ¿verdad? Pero, más que todo, portándose bien uno con su pareja, saliéndolo a atender, no molestarlo, no estigarlo, no ser celoso. Bien, entonces ya vieron, queridos amigos, que sí se puede tener entonces una buena suegra, ¿sí? Gracias, niña Hilda. Jocelyn, muchas gracias. Bien, amigos, estuvimos viendo qué tipo de suegra había. Alguna gente dijo que eran buenas, eran malas, pero a ver, Moni, ¿qué tipo de suegra te dice vos? Excelente, es una suegra que me requiere porque yo me doy a querer. ¡Ay! Ale, ¿qué tipo de suegra? La Mónica, a Mariela, a Maya, a ver, Maya. Fíjate que yo no tengo suegra por el momento, pero las que me han tocado, no me meto con ella. ¡Ay, qué galán! ¿Y vos? Fíjate que ahorita no tengo tampoco, pero he tenido buenas suegras. Yo le mando un saludo a mi suegra que la verdad que es excelente, la quiero mucho, la amo, le mando un abrazo. Y usted en casa, siga buscando suegra si no tiene y ojalá que le toque una buena. Regresamos de estudios, esto ha sido La Entrevista en la Calle.